Los jóvenes pilotos piden la colaboración de los medios de comunicación para cada presentación y nosotros encantados, estamos en el Bar El Norte, en Santa Úrsula, con la presentación de un Opel Corsa para la Copa, David Luis García. Soy David Luis García, nos encontramos en el Bar El Norte, presentando el coche de esta temporada. Empezaremos en la subida de Arona a Las Calonas y seguidamente seguiremos con el Rally Norte. Después ya poco a poco vamos viviendo lo que vamos haciendo. Agradecerle a los patrocinadores, Ferretería Dávila, Gregorio y Jesús, José Antonio Luis Hernández, Construcciones, Cayuco, Resoles del Volcán, Bar El Norte y a Jose Peluquero. A la afición, que es el primer año que corro, que me perdonen si hago o deshago alguna cosa fuera de lo normal y agradecerles a todos por su colaboración. Nos vemos en la carretera. Gracias.